Yo le dije, le dije a esa mujer que la quería Le abrí mi corazón, le di mi vida Le di lo más hermoso de mi ser Como un loco, mirando siempre ciego por sus ojos Después se fue alejando y poco a poco Y ahora yo no puedo vivir Dame fe, Señor, para seguir Buscando tu verdad para poder vivir Sin miedo a recordar, para sobrevivir En esa soledad Dame fe y acércame hasta ti Ayúdame a olvidar, enséñame a sufrir Que ya, que ya ni sé llorar Acércame hasta ti, enséñame a rezar Es que yo no tengo, Señor, no tengo a nadie en esta vida Y yo no encuentro una razón para vivirla Tratando de esconder mi soledad Si quisieras, Señor, si tú quisieras Ayudarme a ayudarme Yo estoy dispuesto, no, yo no soy cobarde En esa soledad Enséñame a sufrir o a morir Dame fe, Señor, para seguir Buscando tu verdad para poder vivir Buscando tu verdad para poder vivir Sin miedo a recordar, para sobrevivir En esta soledad Dame fe y acércame hasta ti Ayúdame a olvidar, enséñame a sufrir Que ya, que ya ni sé llorar Acércame hasta ti, enséñame a rezar Oh, Señor, Señor, dame fe Oh, Señor, Señor, dame fe Gracias.